¡Ay lalalá! ¡Ay lalalá! ¡Ay lalalá! ¡Ay lalalá! ¡Ay lalalá! Pobre, yo nací pobre, pobre, pero feliz Yo nací con mala estrella, yo nací con mala estrella No tengo nada pero feliz Aunque no tengo dinero, yo consigo lo que quiero Me río del mundo entero, no tengo nada pero feliz La humanidad me critica, la vista no me la quita Porque siento yo tan pobre, porque siento yo tan pobre Porque entonces soy tan feliz Baila rara, baila rara, baila rara, baila rara, baila rara Pobre, yo nací pobre Pobre, pero feliz Yo nací con mala estrella, yo nací con mala estrella No tengo nada pero feliz Aunque no tengo dinero, yo consigo lo que quiero Me río del mundo entero, no tengo nada pero feliz La humanidad me critica, la vista no me la quita Porque siento yo tan pobre, porque siento yo tan pobre Porque entonces soy tan feliz Baila rara, baila rara, baila rara, baila rara, baila rara Baila rara, baila rara Que llegué conmigo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!